En el Valle de Iguña de Cantabria está Bárcena de Pie de Concha, vía de paso hacia la meseta más transitada históricamente, por donde discurre el ferrocarril y la autovía Cantabria-Meseta. Su situación estratégica entre la meseta castellana y el mar desempeñó un importante papel en el control del tráfico hacia el puerto de Santander. Este municipio está compuesto por Bárcena de Pie de Concha, la capital del municipio, Pie de Concha y Pujallo, y su evolución demográfica es de regresiva pérdida de población, contando en la actualidad con poco más de 800 habitantes que viven de la industria de lugares próximos, la ganadería y el campo. Comenzamos la visita desde la Casa Consistorial, un edificio de dos plantas con desván a cuatro aguas que hasta 1951 fue una vivienda conocida como el Chalet de Miraconcha y que fue adquirido para albergar la Casa Consistorial. A su lado están las antiguas escuelas, que ahora son consultorio médico y donde funciona una escuela de escalada. Seguimos adelante para atravesar el puente que cruza el río Besaya. La cuenca de este río, como hemos indicado, es la principal vía de comunicación entre la costa de Cantabria y la Meseta. A continuación atravesamos otro puente sobre el río Torina, que muere unos metros más abajo en el Besaya. Subiendo el río Torina, un paseo nos lleva a la central eléctrica, un área recreativa y unas cascadas. Bárcena posee también un tramo del Camino Real de las Oces, en proceso para ser declarado Bien de Interés Cultural. Su iglesia de San Cosme y San Damián, de la primera mitad del siglo XII, declarada Bien de Interés Local, está enclavada al comienzo de las Oces de Bárcena, con estructura del románico rural, una sola nave y ábside semicircular. Posee varios canecillos que sostienen la cornisa, y su interior, muy reformado, mantiene el arco triunfal románico apoyado en capiteles muy bien tallados de leones afrontados con bolas con caperuza, y tiene añadidos posteriores que enmascaran el alzado primitivo. La imagen sedente de la Virgen con el Niño, de estilo gótico, es del siglo XIII. Bárcena de Pie de Concha posee interesantes muestras de arquitectura popular rural y de estilo regionalista, donde la fachada principal casi siempre está orientada al sur, pero dominando la piedra de sillería en los esquinales y vanos, mientras que en el resto de las fachadas priman los muros de mampostería. La solana es el elemento más típico, un balcón corrido con barandilla de madera protegido de los vientos y la lluvia por los muros laterales, que dan sostén al alero saliente, rematado en su parte inferior con una moldura a modo de ménsula con forma de talón. La madera, con labores de talla y torno, suele estar pintada de marrón oscuro. Dentro del Camino Real encontramos una casona de 1940, construida bajo la dirección del arquitecto Elías Ortiz de la Torre, a la que se accede por una portalada de piedras de sillería de tres cuerpos, con un escudo de la familia Ortiz de la Torre. Es una robusta casona con torreón de tres alturas de piedra de sillería y tejado a cuatro aguas. Aquí se concentran varias casas de estilo regionalista de principios del siglo XX, alguna de ellas con una pequeña capilla. Otras fueron proyectadas por el arquitecto Javier González de Riancho, entre las que destacan la casona de Collantes. De planta irregular, de dos alturas, fábrica de sillarejo, sillería en los esquinales y la mayoría de sus ventanas, tienen arcos conopiales con volturas de tradición góticas en el dintel. Podemos ver también ejemplares de raza tudanca, ya que existen buenas cabañas en lo alto del Vesaya. La chozuka, a la entrada del pueblo, se construyó en 1924 con planta cuadrada de dos alturas y cubierta a cuatro aguas. Las fiestas más importantes se celebran con motivo de San Pedro, el 29 de junio, y los santos Cosme y Damián, el 26 de septiembre.